¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy, porque el día de hoy, damas y caballeros, es viernes, y eso quiere decir que es el último noticiero guacamolesco de la semana. Amigos míos, hace algunos días, Rafa Pulinezio publicó el siguiente tuit en su cuenta de Twitter, donde dice Alguien me está empezando a gustar, lo malo es que vive en otro país. Y aquí una chica fan de los polinesios comenta, danos una pista, es youtuber, y ella responde, jajaja, es youtuber y estuvo la semana pasada en YouTube Pro Week. Ahora vamos a pasar rápidamente a las fotografías que Rafa Pulinezio subió en su Twitter, donde está en YouTube Pro Week, donde podemos ver que por ejemplo aquí está sentado Rafa Pulinezio, Y las personas que están a su lado, aquí tenemos a Juanpa Zurita, a una chica de Enchufe TV, poco a poco vamos a ir revelando esta investigación para saber que persona le gustaba a Rafa Pulinezio en YouTube Pro Week. Aquí tenemos a Rafa Pulinezio al lado de un hombre misterioso con lentes, una chica, Juanpa, Juan Pablo Jaramillo. Y ya para irnos más a fondo con esta investigación, gracias a ustedes, yo publiqué hace algunos días el siguiente tuit, donde yo compartí el tuit de Rafa Pulinezio en mi Twitter, Y aquí ustedes me estuvieron diciendo quién habrá sido el crush de Rafa Pulinezio. Entonces vamos a ver por acá, aquí me están poniendo Yellow Mellow, acaso Yellow Mellow es una chica de España que es bisexual, Pero no sé por qué me están poniendo aquí Yellow Mellow y aparte tiene corazoncitos. Eso quiere decir que varias personas piensan que puede ser Yellow Mellow, aquí también le contestan, también lo sospechaba. ¿Acaso Cerámica Suárez será una tarea de experimentos caseros? Otra vez me comentan por acá Yellow Mellow, no pude evitar pensar en él. Es la española que acompañaba a Yellow Mellow a cada rat de nada chavales hostia. Muchas personas están insinuando que Yellow Mellow era el crush de Rafa Pulinezio al parecer. En este momento convoco al equipo de investigación de este canal, así que si alguno de ustedes tiene evidencias contundentes de quién era el crush de Rafa Pulinezio, Además de las que estamos rumoreando por aquí en este noticiero, por favor hágamela llegar a mi correo electrónico que se encuentra aquí abajito, en la descripción. Ahora sí, en otras noticias, una de las que más me importan aquí es este tuit que tiene fijado el señor Los Mejores Top 10, donde pone lo siguiente. No suelo entrar ni me gustan esos temas de salseo, pero me ha pasado esto y creo que realmente esto ya me parece un poco descarado. Vamos a abrir el tuit porque Dogtops plagió a Los Mejores Top 10 de una manera impactante. Aquí vemos el video que subió Los Mejores Top 10 que dice 10 baños tan extraños y locos que no creerás que existen los mejores top 10. Y una semana después Dogtops sube el video Top 10 baños más extraños y locos del mundo. Y aparte también le copia la miniatura. Es impactante la manera en que Dogtops está plagiando de otros canales de YouTube. Esto ya es muy descarado, de hecho Mexivergas hizo un video hablando sobre los mejores plagios de Dogtops hacia otros canales. Mi opinión acerca de los plagios es que cada quien puede hacer lo que quiera en YouTube. Si quieres tomar una idea la puedes hacer tú, pero este sí es un plagio muy descarado porque está copiando la miniatura del canal de Los Mejores Top 10. Hace dos días el señor PewDiePie o Felix Armit Kulkenberg, mejor conocido como PewDiePie, publica el siguiente video que se llama My Worst Day o Mi Peor Día. Y en el minuto 2.56 nos enseña su auto, pero se le olvida censurar la placa y aquí estamos viendo el auto de PewDiePie con su respectiva placa de California. Este video sigue siendo público y bueno ahí está su video, recuerden que pues hay que cuidar la privacidad. En otras noticias muy guacamolescas, la señorita Laura Villanueva, mejor conocida en redes sociales como Eva de Metal, llegó al millón de suscriptores y subió un video junto con muchísimos youtubers cantando Bohemian Rhapsody de Queen. En el video podemos observar a varios famosos como Juanpa Zurita, MauRG1, Estudio Falcón y también estuvo en el video, KefishTV, entre otros más. La última noticia de este noticiero guacamolesco es algo que alguien tiene que reportar. Los canales de salseo luego decimos quién va a reportar el salseo que pasa dentro de los canales de salseo y este es un tema que nadie ha tocado, ni Mexivergas ni ningún canal de salseo. Muchos youtubers están atacando actualmente a mi amigo Salseo Youtuber por su manera de hacer el salseo. Y bueno aquí tenemos un tuit de Mexivergas que subió hace dos días que publica Hola Salseo Youtuber, me encantan las respuestas que estás dando a los youtubers, ya era hora de cerrarles la boquita y déjalos que lloren. Aquí DeadRevil, que antes era compa de Mexivergas y ahorita ya pues ya no se lleva tan bien con Mexi, desde que hubo una pelea en Twitter hace algunos días, contesta. Oh no, ya llegó el plato de segunda mesa, este Mexivergas, arroba Salseo Youtuber. Mexi le contesta, callado mi negrito mojado que le habló la migra. Bueno es que Dede vive en Estados Unidos pero es mexicano y pues bueno. Oh, uh, otro que le llama a la policía, mejor ve a chupar pollas, jorines macho. ¿Cuánto tiempo le toma escribir un tuit al inepto de Salseo Youtuber? Ya me lo imagino al güey peleando con el teléfono. Salseo Youtuber le contesta a DeadRevil, no voy a responder nada más, estás haciendo el ridículo y demostrando tu inmadurez. Aunque más gente te apoye por tus seguidores, arroba DeadRevil. Y bueno, muchísimos youtubers, principalmente gamers y muchos youtubers de España están atacando a Salseo Youtuber porque comentan que no utilizan mucha producción para hacer sus videos. No olvides suscribirte porque si no, te hace falta ver más bugs. Un like es un kilo de ayuda. Bye.